Soy su amante de la grabación ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Ahí vino chido ¿Querés que viene? ¿Dónde? ¿No es? No es que... ¡Hey! No, hay YouTube ¿Los todos en la boca de Google? ¿Quieres esperarme? Hola Yo soy la habitada de la transformada de la fe En el equipo somos... La luz de que no vino Yo, su seguidora Y mi compañera Carla La transformada de la play es una herramienta de gran alcance formular para producir ahora una variedad amplia de problemas y de inficiarlos. La experiencia es transformar las ecuaciones diferenciales en los problemas simples del álbum donde las soluciones pueden ser ocurridas fácilmente. Es una herramienta definida por el matemático que es un plan de aire que permite también la función de la variable del tiempo T para la función de la variable del tiempo T. ¿Qué es la función definida para T? Bueno, yo espero que su transformación es como una bórmula que prende todos los equipos anteriores y nuestros nuevos equipos. Bueno, las enseñanzas son para mí. Gracias. Bueno, y por eso se va a llamar el modelo de strongest. Y como último paso, ya que se tiene, la bención ya es controlada. También se puede usar las licencias materiales. Se actan las técnicas más elementales de transformar a la fuel en la construcción de ecuaciones diferenciales no homogéneas para encontrar la ecuación de la elástica de una fisiquija. Así como las ecuaciones del momento emocionante y la fuerza constante, pues, quiera un grupo de ellos. Migraciones mecánicas, pues, los sistemas mecánicos de hidratación, pues, es usado para moderar muchas ecuaciones e involucran tres elementos básicos. Las masas, resortes y motivadores, cuyas ciudades de medida son, respectivamente, hidro, metros por metro, minutos y segundos por metro. La mayoría de los asociados son el desplazamiento, el quiste, medido en metros, y la fuerza, el quiste, medido en segundos. Bueno, es un sistema de control. En nuestra vida, en nuestra vida, los objetos que necesitan cumplirse en el ámbito doméstico, por ejemplo, controla la temperatura y la humedad en los edificios. Otro lado serían los sistemas de transporte, como el auto o el avión, que asegura quien le desea seguro. ¿En la industria, controla un sinnúmero de variantes de procesos de manufactura o de ensamblamento de plantas? ¿Ya lo claro? Ya, pase. Bueno, y en recientes años, los sistemas de control han escribido un papel cada vez más importante en el desarrollo y avance de las instituciones, como la tecnología y la tecnología. Los sistemas de control han escribido un gran cantidad de productos, líneas de ensamblamento automático, el control de máquinas y la herramienta, el tecnología espacial, que asegura cualquier tiempo de investigación. 10 segundos.